Solitaria y muy lejana de su hogar Cruzando el bar y justo en esa esquina A esos tres patanes van a chear Arde un fuego dentro de este joven pecho Por la piedra que ellos ocultando están El de en medio como ven El diamante oculta bien Pero pronto se los quitarán ¡Oye, mesero! ¿Dónde está mi trago? Quitasol, quitasol